Espera Mira la cámara Espera, espera que te saco otra Sonas pocas? Ahí, agachate Que lindo ¿Qué tiene? ¿Cuál es la pierna? Veo acá O sea, ¿estás bien? ¿Qué nos viene? Si, me veamos que el film es la fotografía ¿Vale? ¿Toda qué? ¡Sola, vamos allá! ¿Soy? Sí, varias. ¿Falta alguno sacarse la foto? No. Bueno, ¿listos chicos?